hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo vamos a hacer una quest la cual se llama big chompy bird hunting ok que vamos a necesitar para hacer esta cueva vamos a necesitar tener el nivel 5 en fletching 30 en cooking y 30 en range ok fíjense estas quests siempre las están actualizando por lo general así que les recomiendo que siempre le den una chequeada acá la wiki que es de donde yo me guío para hacer las quests ya les voy a decir los requerimientos aquí está una caba un tomato un doble lips unas ecualips unos wolf bones aquí la wiki recomienda cuatro de todas formas yo me traje 6 por si acaso algo sale mal una axe la que ustedes puedan usar un chisel feeders yo también la que acá la wiki te recomienda 100 pero yo me traje 200 por si acaso una potato un onion y un knife también algo de comida porque vamos a pasar por unos lobos y pues nos pueden hacer algo de daño y también me traje una stamina potion donde vamos a iniciar donde vamos a empezar a hacer esta quest la vamos a hacer acá en por feld y a ver la manera más larga que fue como yo llegué porque no tengo desbloqueado los fire rings es con un ring of dwelling de acá que nos de aquí en castle world de ahí caminan todo esto hasta llegar hasta acá también pueden utilizar este fire ring si lo tienen desbloqueado con el código aca s si tienen la quest de me parece que triglomer village van a poder o glomer stronghold no recuerdo bien pueden utilizar el gilder y los va a dejar por acá si no pues me parece también pueden utilizar este teleport y bueno esas son algunas de las formas de llegar hacia este sitio bien entonces vamos a iniciar esta pues ahora en armadura no vamos a pelear con nadie se traen un dueling si quieren pero yo me traje una armadura de range aquí la wiki lo recomienda porque vamos a hacer algunos tiros entonces pues para tener un poquito más de precisión ya es a gusto de ustedes no es necesario entonces vamos a empezar esa pues acá y vamos a empezar hablando acá con ranz hablamos con él le damos a la opción número 3 y de acá pues vamos a bajar y estos archetree vamos a cortar tres estos que están acá ahora utilizamos la knife acá en ellos y vamos a hacer esto que está acá listo ahora vamos a utilizar la feeders acá y ahora vamos a hacer el chisel acá en los huesos lo hacemos todos y una vez que lo tengamos vamos a utilizar esto acá en las flechas que hicimos para que tengamos estas flechas hechas entonces ahora nuevamente vamos a hablar acá con ranz vamos a dar a la primera opción luego le damos a la segunda luego le damos a la tercera ahora le damos a la cuarta y bueno ahora vamos a volver a cortar acá los árboles y nuevamente vamos a utilizar el knife en ellos vamos a hacer esto nuevamente utilizamos las feeders en ellos y luego esta nuevamente la usamos en las flechas ahora vamos a subir por acá fíjense que hay un fueguito hay una cueva vamos a entrar hacia allá y bueno por acá acá hay un chest le vamos a poner un lock no se preocupen si fallan le van a dar a buscar y bien y ahora vamos a ver obtenido este obro veloz y ahora vamos a hablar con bugs y ahora hablamos con este que está acá ahora vamos a salir nuevamente de la cueva y ahora vamos acá al simbolito este que está acá y vamos hacia la parte izquierda necesitamos encontrar más o menos por esta zona que está acá acá en donde están estas burbujas vamos a llenarlo acá donde están esas burbujas fíjense entonces ahora vamos a utilizar esto acá en estos que parecen sapitos y acá tenemos en el inventario entonces necesitamos tres nuevamente lo hacemos y otra vez más y ahora nos devolvemos hacia allá hacia donde iniciamos la quest bien entonces para esta parte tenemos que hacerlo rápido nos equipamos las flechas hablamos acá con runs y ahora en esta parte que nos señala acá en esta que está como oscurita por acá vamos a soltar las tres ranas que teníamos la vamos a dropear la botamos una por acá la otra aquí y la otra aquí y ahora pues nos acercamos hacia allá hacia runs esto evidentemente pues por mala suerte a veces no vamos a ver un chompy y pues tendríamos que repetir el procedimiento de ir a buscar las ranas o sea de llenar esto allá y nuevamente buscar las ranitas solamente esperamos fíjense ese es el chompy ya salió y debemos ver la animación donde él le dispara y él va a fallar entonces vamos a hablamos con él le damos a la segunda opción y la primera opción rápido y bueno ahora nos ponemos el arco y vamos a matar nosotros mismos el chompy le pusimos plug ahora vamos a matar lo siguiente miren si por alguna casualidad realmente ellos desaparecen porque puede suceder si no lo hacen rápido tienen que repetir el proceso de ir a buscar a llenar esto recuerden buscar los zapitos y hacer el procedimiento ok pero nosotros necesitamos este rag chompy es lo que necesitamos entonces ahora hablamos acá con runs ahora vamos a ir nuevamente a la cueva vamos a hablar con este de la izquierda y ahora vamos a hablar con este de la derecha y ahora salimos nuevamente acá miren en este fueguito vamos a utilizar el chompy y bueno ahora volvemos con runs y listo ya completamos la quest esto nos dio dos quest points 262 de experiencia en fletching 1470 en experiencia en cooking y 735 de experiencia en range además de que aprendimos la habilidad para hacer las ogre arrow y nos quedamos con el arco de el ogre bow ok esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao y cheo